Ahora de volei, hemos tenido en Mar del Plata una verdadera fiesta con la Supercopa, con este torneo que concentró a los cuatro mejores equipos de la temporada anterior, entre ellos por supuesto Once Unidos, con un dominio de UPCN, la verdad es jugando un volei fantástico, siendo superior primero al propio Once Unidos en las semifinales y después nada menos que con Ciudad de Buenos Aires, que tuvo un mar platense, allí Mauro Zelayeta, pero con la presencia de Facundo Conte en nuestra ciudad, con dos medallistas olímpicos en cancha jugando la final, tanto Conte como Cristian Poglagen, con entrenadores de gran nivel, la verdad que una verdadera fiesta del voleibol, que se terminó coronando con el tercer puesto que obtuvo Once Unidos después de un partido increíble, mil veces emotivo, la verdad que la gente allí se volvió loca con la reacción que tuvo Once Unidos, que no empezó bien contra Policial y terminó ganando 3-2 después de ir perdiendo 2-0 y de tener cuatro match ball en contra que pudo levantar para después terminar ganándolo y bueno, se sobrepuso a varios problemas incluso a lo largo del torneo. Pero para hablar un poquito más de esto y conocer las sensaciones de los que estuvieron adentro de la cancha en estas dos jornadas, vamos a hablar con uno de los jugadores que se ha sumado al club en esta temporada, hablamos de Franco Ibarz, a quien recibimos. Franco, ¿cómo andás? Muy buenas tardes. Rodrigo Divito, te saluda. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por llamarme, por encontrarme acá. Así que nada, muy contento, como decías vos ayer, una fiesta increíble que por suerte se nos dio y bueno, muy contento. Claro, bueno, para vos era todo un fin de semana particular, no solamente por todo esto, vos te estás sumando a este proyecto, sino porque también era tu debut en la máxima categoría, y siendo protagonista, incluso titular en los dos partidos. Sí, la verdad que muchas emociones, muchas sensaciones encontradas, por una parte ese entusiasmo y esa gana de jugar mi primera Liga 1, de jugar también la Supercopa A-Club, que gracias al mérito de los chicos del año pasado tenemos la suerte de poder jugar. En este caso salimos terceros, superamos el año pasado que habían quedado cuartos, sacamos una medalla que para el club es importantísimo. Yo que vengo de afuera por ahí no sabía tanto y bueno, me pusieron al margen acá los entrenadores, Juan y el capitán me puso al tanto, son más de 10 años de trabajo que vienen acá con el club y la verdad que el sacrificio que hacen es increíble, de admirar y de ver de pocos clubes. Yo que vengo de Tierra del Fuego y he pasado por varios clubes, nunca había visto que para una Liga hagan sorrentinos, que son muy famosos a Cámara de Plata, yo vine a ayudar también y eso es, el trabajo del club es admirable y bueno, darle un gusto así a la gente, una medalla, algo que festejar es increíble, como jugador es una de las mejores sensaciones. Claro, bueno, sin duda. Sí, acá es muy común que la gente, que los clubes, los equipos hagan distintas comidas, porque hay de todo, yo siempre digo que hay que poner una roticería para vender todo lo que hacen, porque hacen pizzas, hacen de todo, empanadas, te venden cualquier cosa con tal de, bueno, solventar los gastos, es una realidad. Pero volviendo a lo deportivo, Franco, ¿cómo fue ese primer partido? Porque adelante tenías a UPCN, a unos monstruos y a unos tipos que seguramente admirarás y habrás visto un montón de veces y es difícil jugar tu primer partido en ese nivel, ¿no? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo transitaste? La verdad que mi primer partido, que fue mi debut, también muchos nervios. Por ahí no fue mi mejor partido, mi mejor desempeño. Sí pude tener la reancha ahí en el segundo, pero bueno, sí, como vos bien decías, ciudad de UPCN hay que reconocer que están uno o dos escalones más arriba que todos los otros clubes argentinos. La verdad que tienen un maestro jugando, dos medallistas olímpicos, como decías vos, en este caso Facu Conte, Poblajen, yo por suerte tuve la suerte de poder entrenar con Facu en la selección y nada, ya entrenando, te da cuenta que es un jugador de otra categoría, así que sí, nos chocamos contra UPCN, el campeón que le ganó a Ciudad. Y bueno, no pudimos estar al alcance, pero vamos a hacerlo mejor que entrenar de alguna manera para por lo menos dar más pelea o hacerle un partido digno de igual a igual. Claro. Bueno, para ustedes era más medida policial de lo que va a ser la liga en líneas generales. Sabemos que estos dos planteles, no sé si directamente hay que pelear por el puesto 3, el resto de los equipos, pero van a estar muy bien, muy finos y es muy difícil. Ganarle un partido por ahí podés, pero ganar un campeonato va a ser muy difícil. Pero digo, después tocó ese partido increíble realmente, porque si algo que ha tenido Once Unidos en su historia, incluso desde la Liga A2, es sufrir con los Tybres y hacer partidos durísimos y pelearla y pelearla y pelearla hasta ganar los partidos. Bueno, algo de eso, de ese espíritu que se vivió siempre en Once Unidos, lo pudiste vivir en carne propia ayer con un partido de locos, ¿no? Sí, la verdad que tienen la fama de los Tybres. Cuando ya, cuando me vine acá, cuando salió la noticia de que me venía a jugar acá, yo me habían escrito que vas al club de los Tybres, que ahora te vas a jugar a 5-7. Yo pude vivir, jugar contra Once Unidos, que también nos fuimos a Tybres en esa primera dos que vos decías. Así que sí, pero bueno, tienen también un ambiente hermoso, que por algo se llega a los Tybres, ¿no? Por ahí hay partidos muy difíciles, como el de ayer, que empezó el 2-0 abajo y la gente no para de alentar un segundo. Las trompetas, los bombos, la gente cantando. Ves los chicos del club que hoy vino al club a ver los 1-12 y un montón que estaban ayer agarrando, gritando, saltando, hoy están acá entrenando. Así que eso también te motiva a que se pueda llegar a ese Tybres y como ayer que pudimos levantar un 2-0, que la verdad, creo que para el jugador de volei es increíble esa sensación de estar vuelto un 2-0 y encima ganar en tu club, en tu casa, algo que no tiene precio. Claro, bueno, estuvo complicado con esos cuatro matchball en contra, parecía duro el panorama, ¿no? Y bueno, después, no sé de dónde sacaron fuerzas, aparecieron, bueno, vos apareciste con tu juego, Quiroga también tuvo un gran partido, apareció Zadía otra vez, Alejandro, que con su experiencia aportó puntos importantes en momentos difíciles y eso es lo que tiene también Once Unidos, ¿no? Un plantel donde cada uno va aportando lo suyo para sacar adelante el conjunto del partido. Sí, la verdad que es algo admirable, la verdad que yo lo primero que resalto del equipo y lo que más destaco es que yo cuando vine hace 5 semanas a Cámara de Plata, me fue muy fácil integrarme, tienen un grupo increíble, los chicos ya se conocen hace un montón, es muy fácil integrar a una persona nueva porque son todos buenos pibes, buenas personas, así que nada, como vos decís, le tocó salir a Santi Aranguren, que no estaba jugando un mal partido, después del partido hablé con Santi y le dije que estaba jugando un mal partido, pero bueno, a veces te toca salir, como a mí me tocó salir con tu PSN, a él le tocó salir ayer, entró el flaco, que el flaco Zadía, que la verdad que con 47 años es para sacarse el sombrero, todo lo que hizo, también otro ejemplo a seguir, igual que como vos decís, Dani, el capitán es un ejemplo a seguir, como persona, como jugador, el flaco Zadía ayer entró con un jugador clave para nosotros, nos acomodó a todos en bloqueo, hizo un par de gorros increíbles, un par de bloqueos increíbles que toda la gente le festejábamos, nosotros estábamos felices porque él había hecho puntos y creo que eso es un poco de lo que es en tu vida, otro hace puntos y se festeja como si fuese de todos, el famoso Ubuntu que dicen acá, que es una filosofía que me están enseñando a poco, así que bueno, muy contento por ese lado, la verdad que tocó un club hermoso, es más, tuvimos contra UPCN tuvimos una lesión de un refuerzo que trajimos, de Tommy, que me vas a ver a mí y termino el partido y lo primero que hago es salir corriendo a traerlo porque la verdad que somos un equipo y creo que se notó ayer en la cancha la diferencia de que nosotros jugábamos muy en conjunto, jugábamos muy en equipo y eso es nuestra fortaleza que hay que seguir manteniendo. Me hablás como si tuvieras años en el club, eso es fantástico realmente, porque eso que se transmite, yo lo veo desde afuera, digo pucha, juegan en equipo en serio y tienen toda una mancomunión que se ve desde afuera, que tan rápido lo puedas absorber, está buenísimo porque habla también de la facilidad del proyecto, de lo simple que es ese proyecto, de lo fácil que es rápidamente sentirse identificado con esto que a vos te llega de repente como un paso importante para tu carrera, debutar en la Liga A, pero hacerlo en un contexto así me imagino que te debe ayudar en muchos aspectos. Sí, la verdad que cuando vine al club también vine con esa pregunta de bueno, yo paso a un club serio, a un club de alguno, más allá de que yo había jugado en Ferro hace cinco años, que también es un club serio, es un club grande, un club muy familiar, así que es lo que más me gustaba de la parte del club, es que lo que decía de no quiero perder eso, que tanto me gusta a mí la parte social del club, que sea toda una familia, yo siempre dije que Ferro es una gran familia y cuando viene acá a 11 Unidos, viene con ese miedo y capaz, si el club no es así, nada, nada que ver, todo lo contrario, el club es una gran familia, lo que yo destaco, me integraron súper rápido, me siento un poco parte de 11 Unidos, ayer o hoy subí una publicación que me decía la sangre sigue siendo verde, así que nada, muy contento, muy agradecido también con cada uno de los jugadores, de diligencia, de staff, todos, es más, yo jugué mi primer partido contra UPCN, que esto también por ahí no pasa en todos lados, juego contra UPCN, no me va muy bien, y al otro día me encontré al presidente del club, en la puerta, y yo pensando y diciendo, uh, me va a decir ponete las pilas, algo así, y no, me dijo, tranquilo que hoy es tu partido, con esas palabras, me inspiró mucho más a que ese partido contra policial sea lo que fue. Claro, claramente, bueno, también habla de eso, bueno, también es muy importante la presencia de Horacio Tacone para toda esta historia que se está llevando, una locura realmente, porque como empieza todo, es una locura y una apuesta muy fuerte, y bueno, hoy empieza a solidificar una nueva historia porque hay recambio también, justamente, bueno, sos el único que pudo estar en cancha los dos primeros partidos por la decisión de Ruiz, también está mencionado Nahuel García, que está esperando para poder recuperarlo, son las tres caras nuevas de este proyecto de Once Unidos, pero bueno, esta liga promete ser incluso más competitiva y ya lo está demostrando con esta Supercopa en definitiva. ¿Vos también querés ser profe? ¿Estás estudiando para ser profe? Yo estaba estudiando para ser profe allá en Buenos Aires, mientras a la parte que hacía mi camino como jugador, también tenía, Ferro me dio la posibilidad de, siendo estudiante del profesor de Educación Física, meterme como ayudante y profesor de las categorías de Minivole, hizo dos y sus trece del club, que también es algo increíble de empezar a ver el deporte desde otro lado. Así que sí, tuve que poner en pausa esa carrera para cumplir mi sueño. Mi sueño siempre fue jugar una Liga 1. Imagínate, yo venía de Tierra del Fuego, veía los partidos en la tele y ahora sentí que el relato del Montesano ayer no lo podía creer. Mi familia, mis amigos, todos mandando un mensaje, llegaste a donde querías, estás cumpliendo el sueño de todos nosotros, de la provincia de Tierra del Fuego, que queríamos jugar una A1, que estar ahí, así que también lo hago un poco por ellos, por mis familias, por mis amigos, por mi gente de Tierra del Fuego, que me alienta, que siempre se guarda un segundo para mandarme un mensaje, así que nada, muy contento por eso. Muy bien, bueno, llevando toda una provincia detrás y está muy bien así, todo un grupo de gente que sueña con lo mismo que vos hoy estás viviendo y eso está buenísimo. Franco, gracias por estos minutos y, bueno, seguiremos en contacto durante la temporada. Ojalá sea realmente un éxito la temporada para Once Unidos. El éxito no es solamente ser campeón, hay éxitos intermedios que tienen que ver con lo personal, con el objetivo del grupo y, bueno, para vos en lo particular, que sea una gran liga de estreno en la A1, específicamente con Once Unidos. Un abrazo grande, gracias por estos minutos. Entonces. No, un abrazo grande a vos, muchas gracias por seguir comentando esto, el deporte que es hermoso, el club que es muy lindo y, nada, agradecido cuando necesiten cualquier cosa, saben que estoy. Muy bien, un abrazo grande, gracias. Un abrazo grande, un chau. Hasta luego. Bueno, Franco Ibarz, sí, el hombre tierra del fuego que llegó a cumplir un sueño a Mar del Plata y lo cumplió. Muchos nervios en ese partido con UPCN, no tuvo una actuación como él esperaba, al nivel que él esperaba y en el segundo partido sí se destacó y fue uno de los jugadores claves de esa remontada. Insisto, 0-2 abajo, 4 match ball en contra, 4 puntos para perder y lo dio vuelta. Lo terminó ganando 3-2 en el tiebreak con participaciones destacadas del propio Quiroga y de Alejandro Zadía. Sí, se retiró pero volvió. A los 47 años fue clave. Otra vez para ordenar un poco al equipo en el momento en el cual parecía que el partido se le escapaba de las manos. Todas estas cositas. Cuando nosotros hablamos de un proyecto, también son todas estas cosas que pasan alrededor. Son difíciles de expresar. Si no las ves, si no las vivís, si no seguís al equipo, son difíciles de expresar y de comentar a través de lo periodístico, ¿no? Y por eso, bueno, recurrimos al testimonio de aquellos que vienen de afuera. Este chico llegó y se incorporó hace 5 semanas al equipo y te habla como si fuera uno más hace un montonazo. Eso habla un poquito de todas estas cosas, ¿no? En definitiva. Nos vamos a la pausa de 18.03. ¡Gracias!